Hola amiguitos y amiguitas yo soy guardadito cuentacuentos del turprensista de la prensa gráfica y de la sección educativa y hoy estamos en un vivero súper especial rainbow ornamentales y venimos a conocer el proceso de siembra, de cultivo, de desarrollo de esta chulada ni más ni menos que los girasoles y para eso como siempre tenemos una experta del tema vamos a conocer a Diana García que es la mera mera de los girasoles aquí en Opico acompáñenme porque esto va a estar girasolísimo amiguitos y amiguitas entonces estamos a punto de iniciar este gran recorrido por este hermoso vivero que se llama rainbow ornamentales y estamos aquí con nuestra amiga Diana García que nos va a explicar, nos va a compartir como es el proceso, el cultivo, como nacen, como se asolean los girasoles así que Diana muchísimas gracias por esta invitación, nos llega a estar aquí, muchísimas gracias así que comencemos pues ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo inicia todo Diana? Por una iniciativa de mi papá que fue un agrónomo graduado de la ENA él se llamaba Miguel Ángel García, lastimosamente el año pasado Dios lo llamó al cielito pero desde ya nos está cuidando y nos está ayudando a que sigamos cuidando este hermoso jardín de girasoles no pero mire además es que la herencia que ha dejado es hermosa sí linda o sea esto es chulísimo y por eso también por memoria de él verdad estamos también queriendo que cuidando esto que él nos ha dejado que lo hizo con mucho amor para nosotros sus hijos y también para todas las personas que quieran venir a disfrutar pues miren ya les dije va, estamos aquí en esta chulada de jardín de girasoles o sea Diana ya se puso nice con sus anteojos negros porque nos va a contar cosas curiosas, divertidas e importantes de esta hermosa flor Diana mire, ¿cómo es la cosa? o sea, empecemos por algo básico, por algo fácil ¿por qué se llama girasol esta chulada? el nombre de girasol pues es gira hacia el sol entonces este es que su tallo siempre está viendo hacia el sol entonces a veces esos tallitos están viendo para allá, para acá y hace como su giro de 360 depende de dónde está el sol siempre están con su cara digamos al sol sí, más que todo en su época de crecimiento porque llega un momento en que se estacionan en un solo lugar ajá, ajá bueno, también hay una historia de la mitología griega que la ninfa Clitia se enamoró locamente del dios Sol que es el es Apolo el cual no sentía lo mismo por ella él también la quería mucho, pero no la quería de la forma en que ella quisiera digamos ajá, ajá, ajá entonces lo que fue que Clitia cayó como en depresión y dejó de comer por nueve días pero seguía a Apolo para ver qué es lo que él hacía y ella pues murió pero en reconocimiento de los otros dioses la hicieron girasol nosotros, ¿cómo es que plantamos este jardín? pues nosotros, si esa semilla inmediatamente, como nosotros queremos un jardín grande con un tallo que nos aguante lluvia, sol y toda la intemperie sí, vamos a plantar semillas en la tierra esta es una tierra que nosotros aquí preparamos el aramo y todo es una tierra con muchas vitaminas colocamos ahí las semillas y a los 90 días ya tenemos una planta así de este tamaño ahorita esta planta también lo bonito del girasol es que crece hasta 3 centímetros diarios su floración empieza desde que está este botoncito así dentro de unos 3 días vamos a tener una plantita más o menos así, abierta de esta forma y así va a ir poco a poco abriéndose hasta tener ya un girasol ya floreado como este pero aquí nosotros podemos decir mira este girasol ya se está muriendo eso lo iba a decir yo, permíteme porque mire yo vi que algunos girasoles Diana estaban así como achicopalados como viendo para abajo así como que ya no son girasoles sino que son girapiedras porque está viendo para una piedra ¿por qué? ¿eso es porque están enfermos, malos o qué les pasa Diana? no, en realidad como todos en la vida tenemos un proceso entonces este girasol está todavía vivo no le pasa nada, pero él está siguiendo su proceso ¿cuál es el proceso del girasol? aquí él está empezando a echar sus semillitas aquí, todo esto se va a convertir en semillas por ende, esto va a pesar más ok, vamos a tener un tallo doblado pero también lo hace para protegerse de los pájaros entonces si el girasol sacara su semilla de esta forma los pajaritos rápidamente fuera más fácil que extraer la semilla pero ella se está protegiendo mire Diana ahora viene la pregunta que todo mundo se está haciendo porque mire aquí chivísimo yo veo el campo de girasoles y digo oh my girasol que bonito pero la pregunta es ¿yo puedo tener en mi casa un girasol? ¿se me puede criar el niño girasol en la casa? cuéntelo sí, claro que sí lo único que necesitamos es un lugar donde nos dé bastante sol en el patio, en una terraza sí lo podemos tener lo podemos tener en maceta o en bolsa negra como yo les acabo de mostrar o también lo podemos sembrar al suelo no hay ningún problema ok nosotros en nuestro YouTube hay un tutorial para sembrar un girasol ¿y cómo aparece su YouTube, perdón? Raybon Ornamentales igual o sea, búsquenlo y ahí van a tener un montón de asesorías para cuidar el girasol igual nos pueden escribir en nuestras redes y nosotros les podemos mandar el link perfecto uno de los usos puede ser que te venden semillitas para los pajaritos es cierto semillitas para los pajaritos pueden hacer aceite a base de girasol también ya se comercializa eso se pueden hacer productos para la piel también, bueno aprovechando nosotros vamos a tener el festival del girasol donde vamos a tener atol de girasol a base de semillas y pupusas también no, no, no a base de girasol no, no, no hágame pausa hágame pausa déjeme respirar ahí voy qué dijo, qué dijo atol y pupusas atol y qué tal ustedes? el atol es súper rico súper súper rico y las pupusas también sí tienen otro colorcito pero es como es diferente al maíz pues obviamente pero saben súper buenas aquí en El Salvador aquí en Os Pico va a ser aquí en sus instalaciones estas instalaciones el 25 y 26 de marzo vamos a tener este festival y van a haber comida va a haber música vamos a tener estaciones para fotos una bicicleta vintage para que se puedan tomar fotos o sea es todo un concepto de dos días de diversión a la par de estas procesuras y para que vengan con la familia o sea por supuesto que puede venir gente de 0 a 300 años sí o sea que es para toda la familia para que se divierta y yo les quería decir una cosa aquí en Os Pico en Rainbow ornamentales ornamentales aquí aquí mero es el único lugar en el mundo que usted va a encontrar pupusas de girasoles o sea que ese evento ¿cuándo dijimos que era? 25 y 26 de marzo que es sábado y domingo ¿a qué hora? ¿a qué hora es esta cosa? este festival chulísimo va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde por favor o sea mire si a ustedes se les va la piscucha por alguna razón recuerden que están sus redes sociales ahí seguramente va a estar toda la publicidad para el recordatorio para que usted venga con su familia a disfrutar de estas chuladas y o sea sembradas cortadas tiernitas de mediana estatura ya grandes y hermosas ya con sus semillas y hasta en pupusas y no es broma sí no es broma Diana García experta en girasoles en otras plantas y demás con la herencia de su papá ha hecho una chulada aquí en Opico Diana de verdad muchísimas gracias muchas gracias de verdad no 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 gracias a ustedes por estar aquí contribuyendo a esta cosa que es algo no solamente lindo de ver sino también importante de cultivar y de seguir una tradición la verdad que es muy importante que desde chiquitos tengamos el amor por la naturaleza y aprender a cuidarla porque es nuestro futuro es es lo que le vamos a dejar a nuestras generaciones y es más oxígeno para el mundo también que se vengan preparados con su agüita su sombrerito o gorra y bloqueador solar porque el calor de aquí de Opico es bien rico ah pero rejuvenece miren esta chulada por eso ya me puse los letras entonces amiguitos y amiguitas como a don Vicente Van Gogh le gustaban los girasoles también seguramente le gusta a su vecino a su tío a su tía a su abuela a su mamá a su maestro cuéntele compártelo este video y dígale que está en el canal de YouTube de la prensa gráfica y también en las redes sociales de Prensita en Instagram y Facebook ya nos vamos pero pronto regresamos con un nuevo video nos fuimos ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo!